Hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, así lo declaró esta mañana el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en referencia precisamente a estas empresas que generan empleo y que están teniendo problemas laborales con los trabajadores, que están inconformes precisamente por el monto de utilidades, y pidió acceder al diálogo para llegar a acuerdos. Es que pueden llegar a un consenso, todas las empresas del mundo tienen años buenos, años malos, es parte de los ciclos económicos de una empresa, y bueno, yo siempre he dicho que hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, y la gallina de los huevos de oro siempre es la que genera el empleo, entonces que puedan llegar a un acuerdo, si este no fue un buen año para alguna empresa, que se sienten con los trabajadores, que platiquen, que lleguen a un acuerdo y que también pueda haber un buen entendimiento entre ambas partes. Entonces, no...